Pues estas fechas son difíciles para quienes no tienen una familia bien estructurada porque ves a las demás familias bonitas y todo, que hacen sus cenas y todo y a veces te pega, ¿no? Parece que hoy será una gran navidad No es una cosa de todos los días Alguien taló mi árbol coralino Es por la patricio Si vamos a hacer un video con temática de Navidad o navideño tenemos que hacerlo bien Arbolito de Navidad, listo Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que muy bien Yo soy Nati, la ardilla que tiembla Tengo frío Necesito un suéter No sé si son muy chavos para entender esta gran referencia Por favor no me hagan sentir tan vieja Yo sé que la entienden No manches con el frío que está haciendo y aún así estoy grabando Tengo hambre Amigas y amigos, como ya pudieron ver en el título de este video Hoy voy a hacer un looksito para Navidad Un looksito navideño para las fiestas estas que se vienen ya de fin de año Las cuales son bastante nostálgicas A pesar de que no me gusta tanto la Navidad y a pesar de que no soy muy fan de la Navidad Ya saben, yo soy muy Halloween siempre Incluso en Navidad Además de eso, de que ya me entró el espíritu navideño Me llegó un paquetito bien bonito de unos vestidos que están como perfectísimos para esta temporada Entonces dije Espíritu navideño Más vestiditos bonitos y vestido rojo Porque rojo es Navidad Espíritu navideño Vestidito rojo Videito de look navideño Pero before Before, before, before Perfumes de Dozier Porque clarísimamente los perfumes de Dozier son un buen regalito para Navidad En esta ocasión mis amiguitos de Dozier me mandaron otros dos perfumitos para que dé mi honesta opinión Este perfumito está súper bien para un regalito de Navidad y qué mejor que sea un perfumito de buena calidad de buen precio y que sea el dupe de alguna marca cara pero muchísimo más barato y mejor aún mejor aún De hecho por eso me apuré también a grabar este video para hacerles darles más bien la noticia que ahorita en Dozier tienen descuentos y grandes ofertas por esto del Black Friday así que si tú quieres aprovechar y comprarte algún perfume córrele, córrele, córrele a aprovechar las ofertas de este buen fin en cuanto a perfumes yo sí soy bien piqui o sea no me gusta cualquier olor no te soporto cualquier olor cualquier olor así que cuando les digo acerca de un perfume aquí en Dozier de que este está muy empalagoso este muy aseñorado ustedes confían en mí el primer perfumito que pedí es el Floral Peer este está inspirado en el English Peer and Fresia espero estar diciendo esto correctamente de Joan Malone en este canal ya estamos bien familiarizados con las cajitas de Dozier son sencillitas minimalistas pero muy 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 prácticas para guardar el perfumito ¿verdad? aquí está el Floral Peer este se escucha muy elegante desde que lo vi en la página fue así como de mmm se escucha como muy elegante aquí en pantallita ustedes estarán viendo las notas de este perfume huele mucho a perita y como a sandía es una pera muy 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 dulce como muy tenue o sea sí está profundo pero es una profundidad bien tenue o sea está suavecito no diría señorado digamos que está suavecito es como una pera dulce pero muy suave ¿sabes? el olorecito es muy tenue y sin duda este yo no lo usaría como para alguna salida casual este es demasiado elegante me lleva me transporta a una cena ¿sabes? el segundo perfume que pedí es el Citrus Peony este está inspirado en el Miss Dior Blooming Bouquet de Dior este va a ser un regalo para mi amiga Rebeca le dije que escogiera algún perfumito este perfume madre mía que riquísimo huele chicas este es completamente para chavitas para niñas que les gusta salir y que para un antro a lo mejor y que para ir de fiesta a lo mejor y que para ir a un jardín a lo mejor ay no manches este que rico huele de verdad es muy 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 naranjita muy muy mandarina ¿sabes? muy cítrico pero un cítrico bien rico del que no te empalaga parece que me estoy moneando ¿verdad? las personas que les gusten los olores cítricos deliciosos juveniles frescos este está perfectísimo de los dos me quedo completamente con este y lástima que este no va a ser mío sino de mi amiga Rebeca pero sin duda de los dos este yo lo volvería a elegir allá abajito les voy a dejar el link tanto de Dozier como de los perfumes que acaban de ver por si ahí les interesa ¿verdad? andar checando y todo en los comentarios ahora sí comenzamos de una vez y para comenzar de una vez con este look navideño yo creo que les voy a mostrar de una vez el vestido que me voy a poner el cual es de una tienda que ya tenía rato que no me mandaba vestidos así que ahora estoy muy agradecida porque me volvieron a mandar vestidos ¿verdad? esta tienda se llama Ever Pretty Ever Pretty la cual ya la conocemos aquí en el canal ya conocemos la calidad de estos vestidos y es que la verdad en esta tienda hay para toda ocasión digamos que tienen una gran variedad para ocasiones especiales para 15 años para navidad para bodas para primeras comuniones entonces fueron bien amables de mandarme tres vestidos de los cuales nada más voy a estar usando uno y los otros dos se los voy a mostrar hasta el final ¿vale? y el vestido que escogí para este video es un rojo navidad precioso o no que está bien 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 bonito la cámara definitivamente no le hace justicia al vestido es un rojo eléctrico un rojo metálico precioso lleno de brillitos y tal vez este modelo de vestido se les haga similar y es que sí ya lo había pedido anteriormente pero en color azul aquí rápidamente les voy a dejar unas tomas unas fotos ese color y ese modelo me encantó como me quedó entonces ahora que tuve la oportunidad de pedir dije sin duda lo tengo que pedir en otro color porque el modelo en sí es muy padre y el efecto este metálico es precioso me lo voy a poner de una vez para que lo vayan viendo ¿verdad? para que lo vayan admirando y ya empezamos ahora sí con este tutorial maquillaje luxito y chisme de navidad este vestido es demasiado cómodo ¿saben por qué? porque te abarca al menos aquí en la copa en el busto te abarca como gran espacio por así decirlo entonces no te saca el gordito o al menos a mí no me lo saca las mujeres tenemos este problema luego con los vestidos de que me saca el gordito de acá o de la espalda etcétera y este vestido la verdad es que es muy cómodo como que te sujeta lo que te tiene que sujetar y no te saca de más así que por eso lo recomiendo y para yo pedirlo de nueva cuenta en otro color pero el mismo modelo no está grabando el audio ya al final les estaré poniendo las tomas finales de cómo es que se ve ya con el look terminado y bien arregladita porque así es que la verdad no luce mucho pero yo me arreglo y yo soy una princesa y antes de que se me olvide tenemos código de descuento para esta tienda Ever Pretty aquí les voy a dejar el código si no ya saben que toda la información todo lo que les digo que lo tienen que utilizar o que le pueden dar click se los dejo ahí abajito en la caja de descripción ¿vale? vamos a comenzar con este maquillaje este tutorial de maquillaje para Navidad ya estoy viendo mi pobre Angelito yo realmente no soy muy fan de la Navidad y esto ocurre desde hace algunos años antes mi familia pues se juntaba mucho ¿sabes? mucho, mucho, mucho en estas fechas de que vámonos todos a casa de no sé quién y pasábamos estas fechas todos juntos era muy, muy, muy bonito de hecho recuerdo que el tío mayor o sea el tío grande el más grande de todos los tíos le compraba todos sus regalos y todos sabríamos regalos en su casa era una fecha muy, muy, muy linda aún no comprendo del todo qué fue lo que pasó el por qué la familia se empezó de qué a separar yo creo que tiene que ver eso de que pues las primas empiezan a tener sus propias familias sus propios hijos lo cual no está mal o sea no me malentiendo la familia se empieza como a fracturar un poquito empiezan a tener sus familias y ya sabes te empiezas a dividir ¿no? entre dos familias y de que no año nuevo acá o no Navidad acá etcétera eso suele pasar y es lo más normal del mundo yo lo comprendo ya no era como constante la visita cada Navidad unas dejaron de ir unas no iban al mismo tiempo entonces dejamos de juntarnos mi familia y yo pero son cosas que pasan ¿no? cuando te juntas con alguien o te casas pues ya no es igual y ya tienes que dividir esos días importantes con la familia de tu pareja antes de separarme este año pues igual me pasaba eso ¿no? entonces yo fui parte de esa ruptura yo fui parte de esa separación familiar de la que estoy criticando ahora entonces esto pasó cuando yo todavía estaba muy muy niña entonces de ahí nos empezamos a dejar de juntar toda la familia lo cual yo creo que lo tomé así como de ya no me gusta la Navidad porque ya no veo mis primas y ya no es lo mismo yo creo que de ahí viene como este pequeño trauma bueno no trauma pero yo digo que de ahí viene esa sensación de que no me gusta tanto la Navidad ya porque ya no la pasaba igual y aquí en casa personalmente realmente no nos entraba tanto el espíritu navideño como que lo dejamos pasar me quedé como con un mal sabor de boca de la Navidad entonces pues creo que de ahí viene yo de niña me quedé como con esa esa sensación de que en estas épocas extraño mucho la convivencia familiar entonces yo me quedé como pues con ese sentimiento ¿sabes? con ese sentimiento de soledad en estas fechas y sumándole a eso aquí en casa tampoco hacemos nada o hacíamos nada pues también era lo mismo todo eso se juntó para que yo no disfrutara la Navidad después ¿qué pasa? pues pasa que me junto y empiezo ya como a celebrar la Navidad porque la familia de mi expareja pues si era muy de Navidad y festejar y poner arbolito y eso entonces a mí me vuelve a entrar como este sentimiento de Navidad de que es importante es importante pasar tiempo en familia ¿no? me regresó como ese poquito espíritu que aún quedaba dentro de mí y empecé a festejar Navidad que comprar arbolito que adornar y ahorita que pues ya me separé si no saben ese story time se van a quedar con las ganas porque no lo he contado ahora que ya me separé y todo la verdad es que siento que ahora entiendo a las personas que decían como de no es que no quiero que llegue Navidad porque pues se va a sentir como esa esa ausencia o de que no pues son fechas fechas difíciles para mí o así y yo decía no manches ¿de qué estás hablando? pero ahora sí es como de chale o sea sí sí te pega un poquito ya cuando estás grande ya cuando pues pasas ciertas cosas la verdad sí te pegan estas fechas como que en estos en estos días uno sí se pone a pensar todo lo que pasó en el año uno se pone a pensar cómo se va tan rápido el tiempo que a veces no valoramos ¿sabes? hay que valorar un montón absolutamente cada día y todo lo que tenemos con nosotros y sacar el mayor provecho de cada experiencia de cada visita de cada época de cada de cada reunión familiar ¿sabes? fechas bonitas para pasar en familia pero fechas feitas para recordar no es por nada pero el hecho de que la Navidad pase hasta el último siento que es un plan una trampa para que tú te pongas a recordar como a ponerte nostálgico o nostálgica entonces yo siento que es una trampa para ponernos tristes y siento que eso no ayuda a mí me hubiese gustado mucho en lo personal haber pasado una Navidad como en familia pero tu familia nuclear ¿sabes? pues sí o sea me hubiese gustado pues pasarlo de que con mi papá y mi mamá y ver los que se quieren y con mi hermano y regalos y eso y no me tocó ver eso o sea no sé si me entiendan no tengo ningún recuerdo de haber estado en familia pues la mía está como fracturada o sea lo digo riendo pero a veces me pega yo sé que las cosas tenían que pasar así mi papá no era bueno para mi mamá eso no quita que pues si me hubiese gustado ¿no? tener un recuerdo de así de la familia junta como en las películas no ya me maquillé no quiero llorar hay un calcetín aquí ay no sé ni por qué salió este tema ya se me olvidó lo que les estaba contando el punto es pues estas fechas son difíciles para quienes no tienen una familia bien estructurada porque ves a las demás familias bonitas así todo que hacen sus cenas y todo y a veces te pega ¿no? el gusto que no tengo tanto por la navidad venía de ahí de... yo no tengo un recuerdo así bonito de una bonita navidad en familia familia nuclear déjen termino mi súper delineado fuera de cámara porque si hablo y chillo no me puedo delinear bien entonces ya un poquito más tranquila y con una pestaña puesta entonces en resumen después de que nos dejamos de juntar toda la familia completa ya no pasábamos como que estas fechas todos juntitos como antes igual aquí en casa no era como que hiciéramos grandes cosas ¿sabes? pasaba como todo muy desapercibido como muy normalito como un día cualquiera si comíamos hacíamos alguna cenita bonita pero no sé como que a mí me faltaba algo o yo quería como algo más ¿sabes? yo creo que el problema era pues que yo comparaba a mi familia con las otras como la calidad de cena yo de niña recuerdo que comparaba mucho eso como de es que mi familia no hace una gran cena por así decirlo mi familia no pues nada más comemos esto y ya nos vamos a dormir y yo creo que ese era como mi problema principal el comparar mi familia ¿saben? mis amiguitas eran así como de que ay no pues en mi casa hacemos esto no pues en la mía esto no que mi papá esto y todo y yo y cuando me preguntaban a mí como de ¿y tú qué vas a hacer? ¿no? o qué plan tienen así para tú y tu familia yo me quedaba como de no pues nada simplemente era como una cena rápida normalita o sea sí era especial no estoy discriminando ni mucho menos estoy haciendo menos el esfuerzo de mi mamá simplemente que una como niña una pues que apenas está creciendo y eso pues se compara ¿no? entonces yo creo que ese fue mi gran problema en un principio como comparar ¿no? el por qué la familia de mi amiga se hace esto y la mía no ¿no? la verdad es que eran como navidades muy sencillas ya cuando eres grandecita ves la importancia de ciertas cosas que son importantes como para tu futuro de niña a lo mejor no lo resientes tanto como de adulto que ya lo entiendes más yo creo que de ahí viene mi no tan gusto por la navidad y siempre me comparaba como como con mis otras amigas y ellas hacen esto y su familia esto y y las llevan a tal lugar o o cosas así y ese es el resumen hasta que me junto y todo cambió o sea era de que navidad aquí navidad allá pasarla muy bien y una cena intercambio y regalos y esto y posadas y salir a quemar varitas estas de lucecitas y ya era como de no manches o sea qué bonito es ¿no? qué bonita es la navidad entonces ahora que pues ya me separé pues sí estaba como medio triste ¿eh? porque no nada más o sea no nada más es cuestión de que me separé hubieron ahí varios pedillos no es odio la verdad no odio la navidad simplemente es como un mal sentimiento o sea como que de verdad me llega mucha nostalgia en estas épocas entonces por eso no es como muy de mi agrado la navidad no sé si entiendan todo esto que les acabo de decir de repente siento que cantimpleo este pero el punto es que no es como muy de mi agrado la navidad si es cierto eso de que la nostalgia te pega en estas temporadas en estas épocas donde pues recapitulas todo tu año ¿no? y te pones sentimental etcétera vean pero saben algo este año decidí que nadie va a arruinar mi navidad no necesito tener una gran 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 familia para pasarla bonito igual en navidad ay porque soy tan sensible no necesito de que una gran 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 familia este para pasarla bien ¿no? entonces dije nadie te va a arruinar tu navidad Nati y vas a empezar a hacer las especiales sin depender de que si la familia de que si la cena de que si regalos de que si la pareja de que si esto dije no va a depender nada más de ti si tú quieres empezar a tener unas navidades bonitas te tienes que encargar de hacer tus navidades bonitas nadie va a venir y te va a ofrecer una navidad perfecta porque ya no quiero tener esa sensación de que cuando llegue navidad debo de ponerme triste o o resiento como estas carencias que tuve ¿no? entonces dije pues te toca a ti o sea te toca hacerlo realidad tú encargarte de eso de pasar una bonita navidad que tu familia no esté completa o haya como peditos de por medio etcétera o sea tú haz tu navidad lo más especial posible para y por ti el punto es ese que si quiero una bonita navidad me tengo que encargar de hacer una bonita navidad ¿no? aún con limitaciones con peditos con problemas emocionales si yo quiero tener una bonita navidad o empezar a tener buenos recuerdos navideños y que en lugar de ponerme triste cuando se acerquen estas épocas estar emocionada porque ya se acercan estas épocas pues debo de hacer algo al respecto no me puedo quedar ahí como a ver quién me trae una navidad bonita por favor no o sea tengo que hacerlo yo ¿no? pues por algo se empieza mi arbolito ¿cuánto va a ser de la terapia amigos? me voy a peinar rápidamente ya para mostrarles el look terminado desde que acepté que mi cabello es lacio y no ondulado y no chino mi vida es más feliz y mi cabello también dejando de lado ya todas las tristezas traumas y peditos familiares este es el look terminado look navideño por una morrita emo la verdad yo no podría amar más este vestido como les digo anteriormente ya tenía bueno no anteriormente actualmente todavía tengo el otro vestido en color azul y me encanta como se ve pero sin duda este modelo en rojito tiene todas las vibras de navidad la verdad valen mucho la pena las compras en esta tienda ustedes comenten opinen critiquen díganme qué tal les gustó este look terminado para navidad es que yo siento que esto es muy navidad porque rojo es igual a navidad y antes de irme y antes de irnos les muestro rápidamente los otros vestidos que me llegaron de esta tienda para que les echen un ojito también los otros dos yo no los elegí la tienda nada más quedó de mandarme este vestido que yo elegí sin embargo fueron bien amables y bien chidos y me mandaron otros dos modelos de vestido así que también se los voy a mostrar el segundo vestido que me mandaron es en un color como burgundy burgundy creo que así se le llama la verdad es un vestido bien 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 bonito pero es para unas personas para unas mujercitas altas para mí que estoy bien chiquita la verdad es que luego sí pues es un problema encontrar vestidos que me queden a la altura ¿sabes? pero bueno dejando de lado eso aprecien que bonito está este vestido en la parte de abajo tiene muchos 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 brillitos lo que no me gustó de este vestido por así decirlo es que no tiene tanto volumen ustedes saben que yo soy fan de los vestidos que tienen volumen abajo en el hombro podemos ver que tiene esta manguita igual con brillitos toda la tela del vestido en sí tiene muchos 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 brillitos lo cual no está nada mal porque a nosotras nos encanta brillar ¿verdad? el segundo vestido que me mandaron de obsequio es este negro está muy lindo este sí me veo usando lo más que el anterior al igual que el anterior este en el hombro tiene como que esta telita negrita así como amponcita y todo en la parte de abajo podemos ver que tiene el mismo diseño de estas flores que les digo como con lentejuelas chiquitas sin embargo entre cada como dobladillo por así decirlo tiene telita lisa mesh lo cual está bien porque nos da un poquito más de volumen entonces este es como mi estilo de vestido que tenga como volumen en la parte de abajo también tiene un escote bien bonito muy pronunciado diría yo la verdad es que está peligroso y chicos y chicas esta fue la terapia de hoy la sesión de hoy espero que les haya gustado mucho muchas gracias por escucharme por permitirme desahogarme más que nada no lo tenía pensado de esta manera la verdad es que a veces planeas una cosa y resulta otra totalmente diferente espero también que este look les haya gustado mucho así me voy a estar arreglando para las próximas navidades de ahora en adelante espero que este video les haya gustado recuerda que todo lo que viste en este video te lo voy a dejar allá abajito en la caja de descripción códigos de descuento links información y los links de mis redes sociales también por si quieres ir allá y platicar un ratito conmigo esto fue todo por la terapia del día de hoy yo soy Nati Lovato Queen bye hola